En este video les voy a enseñar como yo resuelvo el square one, que es un método más avanzado que el otro tutorial que era para principiantes y que les va a permitir hacer menos de 20 segundos, incluso menos de 15 en promedio. Así que bueno, vamos con el tutorial, espero que les sirva. Bueno, lo primero que les voy a mostrar son los pasos que tiene este método. Bueno, a diferencia con el método principiantes, aquí tenemos que hacer las dos capas al mismo tiempo, no una y después la otra. Bueno, lo primero que hay que hacer es, obviamente, devolverlo a la forma cúbica, ese es el primer paso. Lo voy a hacer tranquilamente. Ya. Luego lo que tenemos que hacer es dejar todas las esquinas de un solo color, dependiendo del color que tengan. Como yo tengo negro, hago el negro primero arriba. Luego tenemos que dejar todas las aristas de un color, es decir, cambiar estas dos por negro. Ya. Luego lo que tenemos que hacer es cambiar todas las esquinas, permutar las esquinas. Por ejemplo, acá esta tendría que ir acá, y acá abajo tendría que ir esta acá. Entonces, cambio las dos capas al mismo tiempo. Y luego lo que tendría que hacer acá sería permutar todas las aristas. Esta con esta, y esta con esta. Y listo. Bueno, por eso esto es más complicado, porque tenemos que ver arriba y abajo al mismo tiempo. Al principio cuesta bastante, pero después de harta práctica uno se va acostumbrando a mirar hacia abajo y hacia arriba. Bueno, vamos a empezar con el tutorial. Vamos a partir con la orientación de las esquinas. Este es el primer caso, tengo dos negras aquí y dos negras aquí. Simplemente tengo que hacer este movimiento y giro. El segundo caso es este. Tengo dos negras acá y dos negras acá. Hago esto. Y listo. También me puede tocar así hacia el otro lado. Entonces, para no tener que hacer dos movimientos y que nos toque así, simplemente lo hacemos desde acá. Listo. Aquí en este caso tenemos tres negras y una sola acá. Entonces simplemente hacemos esto. Ahora en este caso tenemos solamente un negro y tenemos tres acá. Entonces junto este con este. Y listo. Aquí tenemos dos juntos acá y dos cruzados acá. Simplemente hacemos esto. Ahora tenemos dos cruzados acá y dos juntos acá. Listo. Vamos con la orientación de las aristas. Este paso es súper importante sobre todos los algoritmos que yo les voy a enseñar. Ya que estos algoritmos no te intercambian las esquinas. No te las permutan. Entonces, si es que tienes todas las esquinas permutadas, por suerte o porque lo hiciste así. Ejecutas este algoritmo y no te las va a intercambiar. Entonces puedes identificar la permutación de esquinas antes de ejecutar la orientación de aristas. Bueno, vamos con el primer caso. Tengo una sola arista. Esta a la derecha. Y esta atrás. Y como les dije, todas las esquinas están permutadas como estaban antes. Vamos con el siguiente caso. Tengo dos y dos. Es bastante fácil. Bueno, en este caso ya deberían saberlo. Simplemente cambio estas dos y estas dos. Este algoritmo se llama M2. Sirve mucho para permutación de aristas. Así que recuerdenlo. Se llama M2. Ya, tengo estas dos y estas dos. Tengo esas dos y esas dos. Aquí tenemos tres. Y tres. Y ahora este último ni siquiera es necesario mirar hacia abajo. Ya que si tengo cuatro acá, obviamente aquí también hay cuatro. Simplemente es hacer dos M. M. Giro arriba, giro abajo. Vamos a comenzar con permutación de aristas. Entonces, en este caso tengo todo resuelto abajo y acá tengo que cambiar esta por esta. Ya que acá tengo estas dos bien. El algoritmo es el siguiente. Y quedaron todas las esquinas permutadas. Ahora, el mismo algoritmo pero abajo. Tengo arriba todo bien y abajo tengo estas dos que hay que cambiar porque estas dos están bien. Entonces, tengo que hacer lo siguiente. Ahora, tengo todo bien abajo y arriba no tengo nada junto. Tengo que intercambiar en diagonal. Entonces, hago lo siguiente. Ahora, el mismo caso pero abajo. Tengo que intercambiar en diagonal. Así que hago lo siguiente. Listo. Ahora, vamos a comenzar con los casos de permutación pero arriba y abajo al mismo tiempo. Estos realmente son mucho más simples ya que son más cortos. Bueno, el primero es que tengo estas dos bien. Esas dos bien. Y tendré que intercambiar esa por esa y esa por esa. El algoritmo es el siguiente. También les voy a enseñar ese mismo caso pero con las dos esquinas bien adelante. Esto de repente les va a servir mucho en las resoluciones. Ya, en este caso arriba tengo dos que coinciden. Dos que no. Y abajo nada. Así que tengo que hacer esto. Ahora, el mismo caso pero al revés. Tengo dos bien acá. Estas que no coinciden. Y aquí en diagonal. Entonces hago esto. Y el último caso. No coincide nada acá. Ni abajo. Simplemente hago esto. Bueno, eso es permutación de esquinas. Bueno, eso es permutación de esquinas. Bueno, yo no. No.